Música Sublime, más allá del blanco y el negro. Bueno, recuerdo que desde que era niño tenía un interés muy particular y muy fuerte por el arte, por la estética, por la belleza en general. Todo lo que me rodeaba, yo lo veía de una forma que considero distinta. No me atrevería a afirmar que no lo hacía como los demás, porque no sé cómo se habla de los demás. Solo trataba de entender la mía. La forma en que yo veía las cosas no era como ver un objeto, una persona, un lugar o un escenario, sino yo veía como todo en conjunto, como una serie de elementos que al combinarse entre sí generaban una imagen. Esto me saltaba un poco porque comencé a ver que los demás no lo hacían. En mi cabeza esto funcionaba como un rompecabezas, pero que podías armar de diferentes formas, y que cada forma que tú le dabas podía generar una imagen diferente. Y estas imágenes a mí me hacían sentir de una forma diferente cada una. Así que yo no podía esperar para crecer. Creo que como todo niño estaba un poco impaciente por ser adulto, para yo poder formar las imágenes que para mí fueran más agradables, o que creía que serían mejores, más bonitas para el mundo. Esto es una idea que ahora considero equivocada. Yo pensando que para poder hacer esto, para poder hacer un cambio, para poder hacer una mejora en el mundo, tenía que ser adulto, tenía que crecer. Actualmente eso ha cambiado, porque lo entiendo como simplemente una barrera más, que nos limita constantemente. Mientras crecía, comencé a cuestionarme un poquito como, o bueno, más que cuestionarme, tratar de comprender y de entender cómo es que las personas veían el mundo. Yo quería entenderlo, porque a veces ni siquiera en mi casa me sentía como que encajaba. Porque yo iba viendo que la gente lo veía en blanco y negro, la gente solo veía dos colores, mientras que en mis ojos eran como texturas, colores, formas, líneas, composiciones. Entonces, pues bueno, trataba de entender como a los demás. Eran sobre todo los adultos o las personas más grandes, en las que yo identificaba que solo veían dos colores. Solo veían dos colores, veían el blanco y el negro. Solo había dos opciones, siempre eran dos, no había más. Así que tratando de entender esto, lo aterricé o traté de plasmarlo de una forma que fuera más familiar para mí, que yo pudiera entender con mayor facilidad. Así que tracé una línea, en la que en un extremo está el blanco y en otro extremo está el negro. Buscando una respuesta, solo encontré más preguntas. ¿Dónde empieza el blanco? ¿Dónde empieza el negro? ¿Hasta dónde termina el blanco? En realidad, el extremo del blanco es... ¿Llega hasta ahí o hay un más allá que tal vez no podemos ver? ¿Cuánto más blanco puede ser el blanco y cuánto más negro puede ser el negro? Porque, a ver, si hay un blanco, más blanco que el que estamos viendo en la pantalla, significa que entonces ese no es blanco. Posiblemente sea entonces el negro más claro. Y que si existe un negro más oscuro que el que estamos viendo, entonces el que estamos viendo es el blanco más oscuro. Algunos pensarán, Teo, es que lo que está entre el blanco y el negro se llama gris. Y yo les diré que afortunados porque logran ver una posibilidad más allá del blanco y el negro. Ya no solo tienen dos, ahora tienen tres posibilidades. ¿Qué pasaría si empezamos a abrir un poquito más nuestra mente y no solo combinamos dos colores? ¿Qué pasaría si mezclamos un azul y un rojo? Un azul y un amarillo, un rojo y un amarillo. No lo sé, infinidad de colores. Seguramente nos daríamos cuenta que no nos da un gris, sino nos da un color distinto, un color diferente. Puede ser agradable, puede ser desagradable, te puede provocar una emoción, un sentimiento o nada. Pero esto significa que simplemente son más posibilidades. Y si todavía abrimos un poquito más nuestra mente y no lo limitamos solo a que tiene que ser lineal, a que tiene que existir un color y otro, solamente dos, podríamos pensar que puede ir en todas direcciones, arriba, abajo, en diagonal, a los lados, todo simultáneo, solo uno, solo dos. No estoy diciendo que el blanco y el negro estén mal, no hay, no hay mal. Solo estoy diciendo que es solo una alternativa más. Esto comenzó a despertar en mí más cuestionamientos, porque todo esto que les estoy hablando no es más que una metáfora para ejemplificar cómo es que el mundo ve las cosas en blanco y negro. Y en este momento ya no estoy hablando de imágenes, ya no solo estoy hablando de lo que vemos con los ojos, estoy hablando de cómo interpretamos la realidad, cómo interpretamos lo que sucede, todo lo que vemos, todo lo que nos pasa, las acciones que los demás tienen con nosotros. Constantemente estamos hablando de estuvo bien, estuvo mal, fue blanco, fue negro, fue correcto o incorrecto. Y la cosa es que esto no solo lo hacemos con lo que está en el exterior, sino que continuamente estamos tratando de catalogarnos o encajarnos en una de estas dos cajitas. Y eso a la larga se vuelve muy estresante, pesado, nos da ansiedad, porque si no es blanco, ¿qué otra opción queda? Negro. Y nos han enseñado que el negro es malo y nadie quiere nada malo. Así que si empezamos a pensar que estos son solo colores, posiblemente se vuelva un poco más liviano, porque hay que empezar por aceptar que todas las decisiones, todas las acciones, las palabras e incluso nuestros pensamientos van a beneficiar a alguien, van a afectar a alguien y a alguien le van a dar igual. Y no por esto significa que seamos más buenos o que seamos más malos, o que alberguemos más maldad o más bondad. Yo prefiero verlo como que somos simplemente nosotros, nosotros siendo nosotros mismos, nosotros siendo colores, dándole color y llenando de matiz y forma a través de las distintas pinceladas que damos a lo que al final de nuestra vida será una obra de arte. Así que los invito a que nos preguntemos ¿realmente me está gustando el color que está tomando esta obra, esta pieza? ¿Me está gustando la imagen que estoy creando a través de mis decisiones, de mis acciones, de mis elecciones? Si ustedes ya se han identificado como los artistas de esa obra, como los creadores de su propia realidad, los invito a que lo compartan, que regalen sus dones, que regalen sus habilidades, que los compartan con el mundo. Porque una mujer muy sabia que está por aquí, una vez me dijo lo que se te da, lo tienes que usar, lo tienes que compartir, porque si no se vuelve a la nada. Dijo otra palabra, pero a la nada. Y creo que continuamente compruebo que esto es verdad. Reconozcamos nuestros talentos, reconozcamos nuestras habilidades y reconozcámonos como alguien grande, porque desafortunadamente escondemos esa parte, porque estamos acostumbrados a solo puede ser blanco o puede ser negro, pero ¿qué pasa si yo soy azul? O azul con rojo. O azul con rojo y amarillo. O los colores que quieran. Te escondes porque crees que no encajas y porque crees que tú eres el raro. Así que te invito a que lo muestres, porque conozco muchísimas personas que son grandes, se han reconocido ya como grandes, han encontrado su potencial, pero no lo dicen, se lo guardan para ellos mismos. Expresiones como ¡Ay no! ¿Tú por qué me quieres? Cuando recibimos un halago o recibimos un cumplido. Cuando te dicen ¡Ay es que eres súper fregón! ¡Ay no! O sea, ni tanto, estás exagerando. No minimicemos lo que somos, no minimicemos nuestro potencial, no minimicemos la belleza de nuestra obra. Regalémosla al mundo. Porque tal vez el mundo, a mí me gusta pensar que no necesita más guerras, no necesita más dolor o sufrimiento, sacrificio, ni nada de estas cosas. Posiblemente el mundo necesita algo más bonito, algo más ligero, algo más suave, algo como que nosotros seamos solo nosotros mismos, sin barreras, sin prejuicios que limiten la obra y su belleza. Porque ahora yo te invito a que saliendo de aquí corras al espejo, cierres los ojos e identifiques al artista. Abras los ojos e identifiques su obra. El mundo no necesita más sufrimiento, el mundo ocupa que le regales tu obra, esa gran obra de arte, esa gran obra que al final de tu vida va a ser tu pieza maestra, esa gran obra más allá del blanco y el negro. Gracias. Gracias. Gracias.